Domingo 29 de abril de 1945, una semana antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La 45ª División de Infantería del VII Ejército Estadounidense libera Dachau, el primer campo de concentración regular construido por el gobierno nazi. Los soldados americanos huelen no solo excrementos humanos, sino también cuerpos en descomposición, lo que provoca que muchos de ellos lloren o vomiten. Además, encontraron más de 30 vagones de ferrocarril llenos de cadáveres y a 30.000 supervivientes en un estado de demacración extrema, tanto que parecían esqueletos andantes. La gran mayoría de ellos estaban gravemente enfermos. Muchos morirán por tifus e inanición durante los meses siguientes a la liberación del campo. Los militares americanos, conmocionados y furiosos, así como los prisioneros que sobrevivieron a años de humillaciones y abusos por parte de sus verdugos nazis, quieren venganza. Y su brutal respuesta está por llegar. Después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, los nacionalsocialistas utilizaron una serie de medidas de terror para implantar, poco a poco, una dictadura en todo el país. El principal objetivo de los primeros campos de concentración de la década de 1930 era encartelar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis consideraban una amenaza para la supervivencia y expansión del régimen. En estos campos, los prisioneros vivían atemorizados por la terrible violencia que ejercían las SS. El primer campo de concentración creado por los nazis fue Dachau, situado cerca de Múnich, en marzo de 1933. El 22 de marzo, este lugar recibió a sus primeros prisioneros. En octubre de ese mismo año, el comandante de Dachau, Theodor Aike, introdujo un sistema de horribles castigos para los presos que cometían leves ofensas. De esta manera, Aike se aseguró de que Dachau sirviera de modelo para todos los campos de concentración futuros. También se convirtió en un centro de entrenamiento o escuela de violencia para los guardias de las SS que más tarde trabajarían en otros campos de concentración. Durante el primer año, Dachau tuvo capacidad para albergar 5.000 prisioneros. Al principio, los internos eran principalmente comunistas alemanes, socialdemócratas, sindicalistas y otros opositores políticos al régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo, también fueron internados en Dachau testigos de Jehová romaníes, sinti, homosexuales, delincuentes reincidentes y los llamados asociales, es decir, aquellas personas que el régimen encarcelaba porque no podían o no querían encontrar un empleo remunerado. Durante los primeros años fueron relativamente pocos los judíos internados en este campo de concentración. Los hebreos, que fueron enviados a este lugar, pertenecían a alguno de los grupos mencionados o habían violado las leyes de Nuremberg de 1935. Estos códigos trataban la cuestión racial en la ideología nazi. A principios de 1937, las SS con la mano de obra de prisioneros comenzaron la construcción de un gran complejo en los terrenos del campo original, destruyendo la antigua fábrica de munición, la cual se encontraba en terribles condiciones. Esta obra concluyó oficialmente a mediados de agosto de 1938, permaneciendo, sin más cambios, hasta el final de la guerra en 1945. El número de presos judíos en Dachau aumentó debido al incremento de su persecución. Los días 10 y 11 de noviembre de 1938, tras la noche de los cristales rotos, cuando las SA nazis, junto con la población civil alemana, saquearon hogares, negocios, sinagogas, hospitales y escuelas judías, se enviaron a casi 11.000 judíos al campo de concentración de Dachau. La mayoría de estas personas fueron liberadas después de estar encarceladas entre unas semanas y unos meses, tras demostrar que muchos de ellos pretendían emigrar de Alemania. Dachau estaba dividido en dos secciones, la zona del campo y la zona de los crematorios. La zona del campo constaba de 32 barracones, incluido uno para los sacerdotes encarcelados por oponerse al régimen nazi y otro reservado para experimentos médicos. La administración del campo estaba situada en la entrada principal. Este sector tenía edificios con cocina, lavandería, duchas y talleres. Sin embargo, la estructura más importante era el búnker. La detención en el búnker era un método que permitía a las SS aislar a los prisioneros rebeldes y desafiantes de los otros presos. Estaban sometidos a largos confinamientos, a torturas y finalmente a la muerte. El patio entre la prisión y la cocina central se utilizaba para la ejecución sistemática de reclusos. Una valla electrificada de alambre de espino, una zanja y un muro con siete torres de vigilancia rodeaban el campo. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, las condiciones de vida de los prisioneros del campo de concentración de Dachau empeoraron drásticamente. Las pésimas condiciones de trabajo, la escasez de raciones y la falta de higiene provocaron un aumento de la mortalidad. A partir de 1940, cada vez más reclusos fueron transportados al campo de concentración de Dachau desde los países ocupados por las Fuerzas Armadas Alemanas. La zona del crematorio se construyó junto al campo principal en 1942. Este nuevo crematorio incluía una cámara de gas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que esta cámara de gas se utilizara para asesinar a seres humanos. En su lugar, los prisioneros eran sometidos a la llamada selección. Todos aquellos que eran considerados demasiado enfermos o débiles para seguir trabajando eran enviados al centro de exterminio por eutanasia de Hardheim, cerca de Linz, en Austria. Más de 2.500 prisioneros de Dachau fueron asesinados en las cámaras de gas de Hardheim. Asimismo, se llevaron a cabo ejecuciones masivas por fusilamiento. Primero, en el patio del búnker y más tarde, en un campo de tiro especialmente diseñado por las SS. Miles de presidiarios fueron asesinados allí, incluidos al menos 4.000 prisioneros de guerras soviéticos tras la invasión de la Unión Soviética en 1941. A partir de 1942, los médicos alemanes comenzaron a realizar experimentos clínicos con los presos de Dachau. Médicos y científicos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana y del Instituto Experimental Alemán de Aviación llevaron a cabo ensayos de gran altitud de hipotermia, así como pruebas para comprobar métodos de potabilización del agua de mar. Estos refuerzos tenían como objetivo ayudar a los pilotos alemanes que realizaban bombardeos o que eran derribados en aguas heladas. Los científicos alemanes también llevaron a cabo experimentos para probar la eficacia de productos farmacéuticos contra enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Cientos de prisioneros murieron o quedaron permanentemente discapacitados como resultado de estos experimentos. Los prisioneros de Dachau también fueron empleados para realizar trabajos forzados. Eran empleados para hacer funcionar el campo, en diversos proyectos de construcción y en pequeñas industrias artesanales establecidas en el campo. Hicieron carreteras, trabajaron en canteras y drenaron pantanos. Todo ello en condiciones terribles. Durante la guerra, los trabajos forzados de los prisioneros de los campos de concentración adquirieron cada vez más importancia para la producción de armamento alemán. En el verano y otoño de 1944, para aumentar la producción militar, se establecieron campos satélite por todo el sur de Alemania. Estos centros estaban bajo la administración de Dachau. Solo aquí había unos 140 subcampos, donde los prisioneros trabajaban casi exclusivamente en fábricas de armamento. Miles de ellos trabajaron hasta la muerte. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania, los nazis empezaron a trasladar a los prisioneros de los campos de concentración cercanos al frente para evitar, de esta manera, la pérdida de sus convictos. Los evacuados de los campos de concentración del este llegaban continuamente a Dachau, lo que provocó un dramático deterioro en las condiciones de los presos. Con más de 30.000 prisioneros, el campo estaba extremadamente superpoblado. Los barracones, construidos para albergar a 200 prisioneros, estaban abarrotados con más de 1.600. Tras días de viaje sin apenas comer y beber, los reclusos llegaban débiles y exhaustos, a menudo al borde de la muerte. Debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, las provisiones insuficientes y el estado de debilidad de los prisioneros, una epidemia de tifus arrasó Dachau, matando a entre 100 y 200 prisioneros al día. De las 41.500 personas que perdieron la vida entre 1933 y 1945, más de un tercio murió durante los últimos seis meses de la guerra. A finales de abril de 1945, las SS también comenzaron a evacuar a los prisioneros del campo de concentración de Dachau para evitar su liberación por las tropas aliadas. Al menos 25.000 presos fueron mandados al Tirol en agotadores viajes a pie. Durante las denominadas Marchas de la Muerte, los nazis fusilaban a todo aquel que ya no podía continuar. Muchos también morían de hambre, hipotermia o agotamiento. Varios miles de prisioneros fallecieron durante las evacuaciones. El 29 de abril de 1945, el campo principal de Dachau fue liberado por unidades de la 45ª División de Infantería. Antes de que los soldados estadounidenses llegaran a Dachau, el comandante del campo, Martin Weiss, ya había huido. Sin embargo, aún quedaban guardias de las SS en el campo, los cuales no dudaron en disparar contra los liberadores americanos. Sin embargo, pronto se rindieron ante la superioridad americana. Tras la rendición de los guardias, finalmente las tropas estadounidenses pudieron acceder a las instalaciones del campo de concentración. No obstante, ninguna de sus experiencias previas en combate les preparó para lo que les esperaba. La primera pista de que algo iba terriblemente mal fue el olor. Al acercarse al campo, los soldados estadounidenses encontraron más de 30 vagones de ferrocarril llenos de cadáveres y en estado de descomposición. En ese momento, comprendieron el origen del olor. Era el insoportable hedor de la muerte. En el interior del campo, encontraron aún más cuerpos sin vida, a menudo desnudos, tendidos por doquier. A veces, los cadáveres estaban apilados unos encima de otros como leña. Para muchos soldados, ver estas atrocidades dio un nuevo significado a la guerra. Se dieron cuenta de que no solo luchaban contra un enemigo, sino contra el mal en estado puro. Los nazis intentaron incinerar todos los cuerpos que pudieron antes de abandonar Dachau, pero eran demasiados. Un soldado recordó más tarde. Dondequiera que mires, sientes el más completo horror. La gente está tan cerca de la muerte o en un estado de completa decrepitud que ni siquiera puedes procesarlo. Mientras muchos de los soldados estadounidenses rompían en sollozos, otros se llenaban de rabia, ira y odio. Cuando cuatro oficiales alemanes salieron del bosque con un pañuelo blanco en la mano, un teniente estadounidense los hizo entrar en un vagón repleto de cadáveres. Ahí mismo les disparó. Cuando los alemanes, heridos de muerte, gritaron de agonía, otro oficial estadounidense terminó el trabajo. Más tarde la situación no hizo más que empeorar. Después de que los soldados estadounidenses ordenaran a los guardias de las SS que formaran una fila a lo largo del muro del patio del carbón, el teniente Wosk gritó, ¡Que les den! Y los soldados estadounidenses abrieron fuego con rifles, pistolas y ametralladoras del calibre 30. Tras una ráfaga de disparos de 30 segundos, los guardias nazis murieron en el acto. Sin embargo, ni siquiera esto fue el final. Los propios prisioneros, muchos de ellos torturados y tratados peor que animales durante todos estos años, también se vengaron. Mientras todos los reclusos habían perdido al menos algún familiar, algunos de ellos tuvieron incluso que ver cómo sus esposas eran maltratadas y violadas. Otros tuvieron que presenciar competiciones de tiro en las que miembros de las SS lanzaban a niños pequeños al aire, mientras otros les disparaban. Algunos vieron cómo sus amigos y familiares morían de hambre o durante las marchas de la muerte que se produjeron poco antes de la liberación. Algunos reclusos juraron por todo lo sagrado, que si alguna vez tenían la posibilidad de matar a sus guardias de las SS, no lo dudarían. Y cumplieron su palabra. Cuando los presos atraparon a los guardias de las SS, estos trataron de escapar. Sin embargo, los prisioneros los detuvieron de nuevo y esta vez los mataron a todos, completando así su venganza. Otros hombres de las SS y los capos fueron golpeados hasta la muerte por los prisioneros con palos, herramientas o incluso con sus propios puños. Un soldado americano fue testigo de cómo un recluso pisoteaba la cara de un soldado de las SS hasta que, según afirmó más tarde, ya no quedó nada. Había algunos guardias de las SS que habían cambiado sus uniformes por ropa del campo de concentración. Sin embargo, fueron reconocidos y linchados en el acto. Mientras todo esto ocurría, tanto los prisioneros como los soldados estadounidenses a menudo permanecían inmóviles, observando con frialdad y sin compasión cómo se llevaba a cabo la venganza. Un oficial estadounidense dijo más tarde. Nos quedamos a un lado y vimos cómo mataban a golpes a estos guardias. Les pegaban tanto que al final los cuerpos de estos nazis se acababan desgarrando y se les terminaban saliendo las tripas. Observábamos estas escenas con menos sentimiento que si golpearan a un perro. En realidad podría decirse que carecíamos por completo de sentimientos. La ira profunda y el odio habían destruido todas nuestras emociones. Al encontrar una perrera repleta de pastores alemanes y Dobermann-Pinzers, los soldados americanos decidieron acabar también con estos animales, pues circulaban rumores de que los nazis habían alimentado a los perros con los cuerpos de los prisioneros políticos. Más tarde, las tropas estadounidenses obligaron a los ciudadanos alemanes de la ciudad de Dachau a acudir al campo para ver, por sí mismos, las atrocidades que se cometieron allí y para ayudar a enterrar los cadáveres. Muchos de los residentes locales quedaron conmocionados por tal experiencia y afirmaron que no tenían conocimiento de las barbaries que se habían estado cometiendo allí durante años. A día de hoy no está claro cuántos guardias de las SS murieron, pero se calcula que el número oscila entre 30 y 50. Debido a que el general Patton, por entonces gobernador militar de Baviera, desestimó todos los cargos, nadie ha sido nunca juzgado ante los tribunales por esta represalía. De las más de 200.000 personas que fueron encarceladas en Dachau y en sus numerosos campos subsidiarios durante sus 12 años de existencia, entre 1933 y 1945, casi 42.000 personas fueron asesinadas. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!